¡Atención! ¡Atención! Se viene lo más esperado del año. ¿Están listos para lo que estamos a punto de ocurrir? Shakira regresa hasta Argentina. Sí, como lo escuchan. Después de seis largos años, la reina del pop latino está de vuelta con su tour, las mujeres ya no lloran y promete sacudir Buenos Aires como nunca antes. El anuncio tiene a todos hablando. Los fanáticos están completamente enloquecidos tras el lanzamiento de un misterioso video en redes sociales que tiene a las masas en suspenso. Un clip lleno de diamantes, garras de loba y símbolos que dejaron a todos con la boca abierta. ¿Qué significa esto? ¡Es obvio! La loba está de regreso. El tour. Las mujeres ya no lloran es una referencia clarísima a su exitosa canción que marcó un antes y un después en su vida tras su explosiva separación de Gerard Piqué. Y ahora, después de revolucionar el mundo entero, está lista para romperla en Argentina. Pero eso no es todo. Los rumores apuntan a que Shakira ya habría cobrado una fortuna por cantar en la final de la Copa América. Así como lo escuchan, la cantante no solo está arrasando con su música, sino que también sigue facturando cifras millonarias. Y aunque todavía no hay un anuncio oficial de fechas, todo indica que Shakira pisará suelo argentino en 2025. Imposible no emocionarse con este regreso tan esperado. La última vez que se presentó en Argentina fue en 2018 y los fans todavía no superan la emoción. Así que prepárate porque la loba está más viva que nunca y su regreso promete ser el evento del siglo. No te lo puedes perder. Gracias. 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 Gracias.